Bien, vamos a hablar, por supuesto, de Economía. Nos acompaña Cristóbal Avilés, subgerente de la Mesa de Dineros de Forex Chile, para analizar el mercado. Un mercado, al menos en el sudeste asiático, que hoy día ha estado bastante movido. Antes de empezar el diálogo contigo, entregar el dato de un nuevo movimiento telúrico. Exactamente. Es impresionante la información que está surgiendo en estos momentos, porque no estamos hablando de una réplica de 5 o 6 grados, sino de 8,2 grados. En la escala de Richter está rectificada la información en términos de 8,2 grados. Esta réplica del sismo principal que se registró a las 5,38 minutos. Pero claramente todo esto está generando movimiento a nivel internacional. Vamos a conversar ahora de Economía y partir preguntando. A lo mejor no tiene nada que ver, no lo sabemos. Pero este tipo de cosas pueden repercutir en las bolsas internacionales o no. Es de esperar que no. La verdad, todavía está demasiado en la noticia en desarrollo, pero es de esperar de que no tenga repercusiones en la economía mundial. La verdad que lo que vivió ayer también fue una especie de terremoto en las bolsas mundiales. Tuvimos la peor jornada del año. Caídas muy, muy fuertes en todas las bolsas del mundo. Principalmente en Europa. Recordemos que el lunes había sido feriado en Europa. Entonces no habían abierto después del mal dato de empleo que tuvimos en Estados Unidos el día viernes. Y vimos que las caídas en Europa fueron bastante pronunciadas, muy severas. Y Estados Unidos también siguió con caídas, principalmente apuntando a dos cosas esenciales. Lo primero es lo que está viviendo España, la situación de la deuda española que venía empeorando. Y también este mal dato de empleo de Estados Unidos que un poco había prendido algunas señales de alarma porque veíamos que Estados Unidos venía mostrando buenas cifras, venía creciendo, venía con el poco pero creciendo, venía con el dato de desempleo cada vez mejor. Y la noticia que tuvimos el viernes cuando estábamos todos desferiados celebrando Semana Santa, prendió las alarmas y vimos las repercusiones muy fuertes al inicio de esta semana. Hoy día estamos viendo que se mejoran las situaciones, las bolsas están al alza, la deuda española ha mostrado mejores cifras el día de hoy. Y además Estados Unidos ayer empezó con la entrega de resultados de su empresa, lo hizo Alcoa. Y fueron resultados mejores a los esperados durante el primer trimestre de este año, lo que trae un poco de esperanza, da el giro a las caídas muy profundas que habíamos visto durante el inicio de semana. Y estamos ya empezando a ver números azules en todo el mercado bursátil mundial. Importante también lo que pasó ayer con los commodities, cuando vemos este tipo de caídas, vemos que el dólar se fortalece, la gente prefiere tener los dólares en su poder. Y cuando el dólar se fortalece, lo que vemos es que los commodities son muy golpeados y caen fuertemente, como fue el caso del cobre. Importante, ayer tuvimos, se habla mucho de la jerga económica, algunos soportes o pisos que son muy importantes, todos estamos viendo los mismos gráficos y todos sabemos que, mira, aquí siempre se tiende a frenar la caída, por ejemplo, del cobre que había sucedido en los 3.70. Bueno, ayer esos pisos no funcionaron, cayó incluso más por sobre esos 3.70 dólares sentados y está en este minuto en 3.65 dólares. Eso hizo que el dólar en nuestro país subiera a niveles de 3.90 y hace que el dólar a nivel mundial también esté cotizando al alza. Ahora, hay muchos que señalan que de haber sido un primer trimestre excelente, que nadie lo había pensado, es normal que de repente ocurran este tipo de cosas. ¿Es tan así o a lo mejor habría que esperar ciertos elementos que indiquen que a lo mejor viene quizás un retroceso o viene otra etapa en este proceso? A ver, con las caídas que tuvimos ayer no podemos decir que son cosas normales porque sí fueron bastante fuertes. España, por ejemplo, caía un 3%, Italia caía un 5%, pero recordemos que venimos del mejor trimestre desde el año 2008. Esto no es la misma situación que íbamos en octubre cuando las bolsas caían un 20%. Y estábamos un inicio de año peor. Exactamente, estábamos discutiendo de que si se disolvía la Unión Europea, que cuándo iba a caer Grecia. Esa era la situación en octubre. Esto es nada que ver, las autoridades europeas ya han señalado que España no va a necesitar un rescate. O sea, sí estamos viendo correcciones, a lo mejor más pronunciadas de las que esperábamos, pero yo en este minuto sigo buscando posibilidades de compra en acciones más que de venta. No tiene nada que ver con lo que vimos en octubre del año pasado y la situación sigue siendo favorable durante el año 2012. Todavía no es el momento entonces donde se van a liquidar estas bonanzas del primer trimestre y que eso pudiera generar tal vez un movimiento hacia la baja de la bolsa. Ayer, marcado por estos dos datos puntuales que tú hoy día nos expresas. Exactamente, pero creo que la situación sigue siendo positiva para lo que viene del año y debiésemos ver nuevamente un alza en las acciones. Es normal que hayan correcciones. Vuelvo a reiterar que fue muy pronunciada ayer, que ahí es muy importante, pero nada para asustarse ni para prender todavía la alarma y decir señores, afírmense porque vamos a volver a lo que vivimos el año pasado con volatilidades demasiado fuertes. Si bien ayer lógicamente hubo volatilidades mayores por las calles que estábamos viendo, todavía es algo que es razonable y sigo estando positivo en lo que va a pasar. Optimista. Optimista en lo que va a pasar en las bolsas a nivel mundial durante este año. Bueno, y mañana en el comentario que tengamos vamos a ver si es que el movimiento que ocurrió hoy día, porque todavía no sabemos las condiciones humanas. Vamos a ver si va a pegar en la economía. En este minuto yo sí sé que las bolsas están positivas en Europa, subiendo más de un 1%, y que los futuros de Estados Unidos, que todavía no abre, también están positivos, así que por el momento no le estarían pegando a las bolsas mundiales. Vamos a ver qué pasa entonces en el comentario de mañana. Gracias. Que tengan un buen día. Que esté bien.